En medio del escándalo, la noticia por fin se confirma. Angélica Rivera, la ex primera dama, sí regresa a la pantalla chica. La gavionta regresa a las telenovelas y le da tremendas indirectas a su ex esposo Enrique Peña Nieto. Pero Angélica Rivera no llega solita. Alguien la está acompañando, alguien muy, muy cercano a ella. Después de estar varios años total y completamente alejada de las telenovelas, al igual que del ojo público en general, Angélica Rivera se vuelve la estrella nuevamente. Ella ya está lista para regresar a trabajar en frente de las cámaras, ejerciendo la carrera de su vida, o sea, actriz. Últimamente hemos visto como Angélica Rivera está súper mega cerquita a sus hijas y a su expareja, el productor El Güero Castro. Así es, Angélica Rivera llega acompañada de nada más y nada menos que José Alberto El Güero Castro. Así que en esta noticia está de dos por uno. Angélica Rivera no solamente regresa a las telenovelas, sino que también se reafirma el rumor de que probablemente el romance entre ellos se esté avivando. Últimamente hemos visto como El Güero Castro también está bien de la manita de sus hijas, pero con la propia Angélica hasta fueron de vacaciones juntos. Esto significa una fuerte situación para su expareja Enrique Peña Nieto, quien también ha mantenido un bajo perfil junto con su novia Tania Ruiz. Desde hace algunos meses empezaron los rumores de que probablemente Angélica Rivera estaba pensando en regresar a las telenovelas. En ese momento se dijo que se trataba de un proyecto muy, muy ambicioso, el cual sería un éxito rotundo. Y tenemos que mencionarlo, hace poco fue el reestreno de la telenovela Destilando Amor, un éxito gigantesco que Angélica tuvo al lado del actor Eduardo Yañez. Su estreno fue en el 2007 y a pesar de los años, al público le encantó. Varios medios de comunicación habían asegurado que esta simple y sencillamente se trataba de una estrategia por parte de Televisa para que Angélica Rivera recuperara esa gran imagen de la actriz más querida del pueblo. Esto después de que durante su sexenio, como primera dama junto al presidente Enrique Peña Nieto, ella se volviera una de las mujeres más odiadas de México. Se tiene que decir, hubo demasiada polémica y drama político. Ahora fue la periodista Adela Micha, quien ha declarado el regreso de la actriz Angélica Rivera. Angélica estaría regresando a la pantalla chica con un papel muy interesante y muy, muy fuerte, el cual se hace mención de que de igual manera busca limpiar la imagen de la actriz. Lo que se sabe hasta el momento es que este nuevo proyecto se trata de un refrito de la exitosa telenovela de Televisa llamada La Madrastra. Por si no estás muy familiarizado con esta historia, déjame te cuento un pequeñito resumen. La historia es acerca de una mujer que es acusada de un percance que ella no cometió y pasa 20 años encerrada. Una vez que sale de ahí, ella busca venganza y a lo largo de la trama busca limpiar su nombre. Como que me sonó familiar, ¿no? ¿Será que por lo mismo eligieron a Angélica Rivera? Como que tienen mucho en común esas dos historias, ¿no? A pesar de que muchísimas personas pueden decir, sabes que yo odio a Angélica Rivera, aunque sea difícil de admitir, ella es una de las actrices, con una trayectoria demasiado prometedora, al menos dentro de las telenovelas. Aquí en definitiva tenemos que decir que las opiniones están divididas 50 y 50. Unas personas desean a Neyla en el regreso de Angélica Rivera, mientras otros, en serio, no la pueden ver ni en pintura. ¿Tú de qué lado estás? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Angélica Rivera regrese a las telenovelas? ¿Crees que hayan hecho por ahí algo de trampa? Después de que se supiera que su regreso será de la mano del productor y ex esposo de la actriz, José Alberto El Güero Castro. ¿Crees que con este regreso se pueda limpiar su imagen? ¿O seguirá siendo una de las peores mujeres de México? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido diferente todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un fabuloso día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!